hola qué tal gente cómo están bienvenidos a una nueva sección titulada una opinión más donde seré breve y conciso sobre mi opinión acerca de x tema y qué mejor inaugurarlo que con la nueva canción del worlds sin más que decir empecemos recapitulando las canciones de los worlds pasados tuvimos warrior the imagine dragons en el 2014 tuvimos world collides de nicky trailer en el 2015 el polémico y menos favorito para mí ignite the set en el 2016 y ahora tenemos legends never die para el 2017 será tan buena como las demás averiguémoslo en definitiva si le preguntas a cualquier fan de lord warriors va a ser su canción preferida y la verdad tiene todo para hacerlo más que ser una canción parece un himno de batalla la canción tiene su letra que es buenísima el coro el coro es espectacular la verdad la animación del vídeo incluso es altamente es hermosa la animación en serio es muy rápida es está excelente toda la canción la verdad no tiene no le falla nada no le veo ningún problema entonces por eso entonces la canción de 2014 de 2014 y hasta la fecha al 2017 les encanta a los fans de lol por todo lo antes mencionado entonces hay un contraste con las demás canciones porque como éste podría ser en la canción del top más grande de los worlds de lol es muy difícil que una canción venga e imponga que ese es mejor que la canción de warriors pero como todo arte es subjetivo aún así analizando varios aspectos de la canción que tiene que es pegajosa que tiene que es y motivador incluso incluso el vídeo es motivador hace que esta canción sea tan buena en el 2015 tuvimos words collide que en mi opinión no superó a warriors pero si tienen lo suyo y el coro es lo más impresionante de esta canción de igual manera el vídeo que estamos viendo en pantalla también es muy bueno representando ambas facciones tanto el equipo rojo como el equipo azul este vemos aquí a varios estrellas también como faker tenemos también el equipo de tsm vemos el equipo de taiwan vemos a varios equipos este representados en este en este vídeo y la y lo cual es que se ve bastante impresionante igual que el vídeo musical de el de all stars del 2016 es también muy bueno pero el vídeo de words collide bueno como su nombre lo dice si los mundos chocan como canciones de west ponga este es bastante bueno es bastante buena pero en mi opinión no supera a warriors así que pasemos a la siguiente canción y en el 2016 tuvimos la canción de ignite the set que tiene la verdad el mejor vídeo de los antes mencionados en la verdad este este vídeo está espectacular para que tiene historia real por así decirlo porque estamos bueno están representando varias peleas que se tuvo en el 2013 2014 2015 bueno hasta la fecha de los de los últimos tres años tengo entendido y este vídeo lo que pasa es que la canción no superó las expectativas ni del año pasado ni de varios mucho menos yo digo que es porque es muy lenta esa canción aparte de que cuando dices ignite pues ignites ese fueguito que te quema poco a poco y que te irrumpe la curación pero aquí yo creo que querían decir es más pero pero pues como 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 don't copyright no puede por el juego mencionado de smite yo creo que por eso le puso nick night esta canción porque no no queda en sí vemos el eliz que salta hacia la fosa del varón y luego el que canta dice an ignite en vez de decir an smite yo creo no sé es sólo una teoría pero a mí personal esta canción no es mala pero no es mi favorita no es mi favorita y yo creo que es una favorita de muchos porque es muy lenta esta canción pero el vídeo está al cien pariente al cien pariente está listo mi canción favorita de todos los worlds legends never die la verdad es que en los vocales están espectaculares me recuerda mucho a lena segman o como se llama se me olvidó el nombre pero las que bueno tengo entendido que es lena segman la que canta las ocasiones de call of duty zombies por decirle algunas canciones no y canta muy bien esa esta canción lo tiene todo para hacer la mejor canción de todos los worlds en lo personal superó a la del 2014 en lo personal superó la del 15 y la del 16 y esperemos que tengan un vídeo a la talla de este vídeo de esta canción así que este yo quería que fuera venta aquí la que cantar la que son los words que no estaría nada mal pero me 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 man llega me como es decir me llegaron de sorpresa los de río te dijeron aquí está la canción del 2017 cállate buenísima buenísima un aplauso y ustedes que les pareció esta canción la verdad también lo personal me encantó déjenme en los comentarios si les gustó si no les gustó si les gustó más varios que esta canción pero yo solamente les digo que para mí es la mejor canción que he escuchado del words así que sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo suscríbanse a mi canal hasta pronto